University Party, University Party, me gusta University Party, me gusta University Party. 16 de noviembre de 2012, University Party, Fabric, Madrid, Perreo, ¿quién nos falta? Dani Romero, tenemos la gente, tenemos la bebida, la música, mira la cola cómo está todo. Dani Romero, tú se llamas I like... Jorge, ¿vas de rojo porque te cojo? Claro, por supuesto, cojo me entero. Muchas ganas porque es la segunda vez que veo ya a Dani Romero, pero no me canso de verlo, la verdad. ¿Creéis que es mejor que vuestra primera vez sexual? Espero, espero. ¿Qué se siente al tener en Fabric a miles de personas abanchándose? Pues súper orgulloso, súper orgulloso la verdad. Me gustaría saber qué opinas de canario a canario, que haya tantos canarios aquí en Madrid y que además hayan venido a verte esta noche. Pues la verdad que es otro orgullo, ¿sabes? Que tener a tu propia gente en otro sitio, que no es en tu propia tierra. Viéndote, o sea, viéndote a ver, es impresionante. Es un show que es bastante animado. Hablo, canto, bailo y saco adelante. Bueno gente, le habla Dani Romero desde Will of the Series y esto es un saludito para la gente de Universidad. Despacio, lento, mamita, yo te siento. Dale, si voy un lento, ves de movimiento. Y agállate, ven agállate, hacia la pared. Vamos para allá, Will of the Series y el Electro Latino. ¿Me das tu teléfono? Si lo quieres. He triunfado. La primera vez en Fabri, la primera vez en University Party. ¿Crees que te agacharás esta noche con Dani Romero? No creo con Dani, pero con alguien seguro. ¿Te agacharias conmigo? Claro Y ven y agachate, agachate Agachate conmigo Agachate, y ven agachate Bueno chicos, estamos en University Party y la gente está como loca Quieren bailar, quieren perrear, quieren sexo, quieren guarreo, quieren University Party I love University Party Corazón, no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin ganas Échame a volar Échame a volar No me dejes... Rocío, ¿sabes lo que vas a hacer ahora en el escenario? Bebeme un chupito erótico Un chupito erótico que se lo vas a pasar a tu amiga O mi amiga ¿Os habéis besado antes? No, pero lo voy a hacer ahora, la acabo de conocer ¡Los acabamos de conocer! Así me gusta, que hay amor Sí Para mí tú eres mi amor infinito Baby, yo te necesito Tienes lo que quieras, yo soy tu mi angelito Sabes que yo a ti te exito ¿Cómo se te ha ocurrido venir disfrazado de oveja? Es lo primero que me he encontrado Lo tenía por ahí y he dicho... Soy suave ¿No te da miedo que te esquilen esta noche? No creo, espero que me acaricien ¿Soy suave? Enhorabuena Gracias Ve Vamos a pillar a la Cobox cambiándose de ropa, a ver que tal Hola chicos Mira, tenemos a la Cobox al fondo, vamos allí Eh chicas, ¿qué pasa? Anda, 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 que queremos pillarnos cambiando Tenemos aquí a la Cobox que se están cambiando para... Actuar en unos minutos Esto es lo que pasa en University Party No te olvides Just who you are You're a superstar At this world Hombre, yo creo que siempre, ¿no? Antes de una actuación siempre está nervioso O sea, si no lo vives es porque no... O sea, porque no... O sea, porque no... O sea, porque no has nacido para esto, ¿no? You're a superstar ¡Adiós! ¡Adiós! Bienvenida a Fabric, a Madrid, a University Party Dinos qué vas a hacer esta noche aquí Muchas gracias, pues... Voy a cantar esta noche Estoy motivadísima, tengo muchísimas ganas de salir ya Y nada, darlo todo Soy Laura Low Y nada, nos vemos en University Party Besitos You're a superstar I love University Party Y las cámaras muy mal Hola amigos, soy Raúl Ramos Y quiero invitarles a todos a disfrutar de University Party Aquí, en Fabric, en Madrid Tengo en la boca Se piensa que él es un idiota Sabe que él es un idiota Tra, tra, tra Quiero un poquito de tu Tra, tra, tra No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, car, car Pero le gusta cómo se mueve y le pide Tra, tra, tra Quiero un poquito de tu Tra, tra, tra No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, car, car I love University Party